Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores en freno, se relaja y vamos a empezar con esto que es Marvel Avengers Vamos a ver como nos va y vamos a empezar directamente con el juego, vale, está bastante sencillo, realmente no hay tanto problema Vamos a empezar con esto, vamos a quitar esto, objetivo de mercado gratis, vale, vale, a ver mercado, vamos a cerrar esto, reclamar ahora Vamos a empezar con el juego, ok, que es el juego ahorrico en línea, bla bla bla, Iniciativa Avengers, ok, vamos a jugar directamente Iniciar este juego posterior a la campaña que permite el jugador, no, operaciones nuevas, un jugador, aquí está Ok, cada operación con temática de ahorro incluye una campaña narrativa, una nueva región y varias misiones adicionales Vale, 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 está bastante interesante, está bastante, bastante interesante, Iniciativa Avengers Está, o el juego heroico en línea, es el juego posterior a la campaña que permite a jugadores de otras personas en misiones y actividades multijugador Técnica, antes sería aquí unas operaciones disponibles, no, a ver Un jugador, parte 1 reunidos, vale, vale, 0% completa Vamos directamente aquí, una disculpa, estoy jugando directamente en lo que vendrá siendo la nube Y realmente no estoy muy familiarizado con el juego, vamos a ponerlo en normal Dificultad normal no debería ser tan complicado, así que vamos directamente a ello Vale, así que, allá Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va Nos vemos a nuestro alrededor cada vez más diariamente Gente con poder, siendo abusivos Ay, el subtítulo Se supone que es Kamala Kano Uy, qué bonito, qué bonito es lo bonito Vamos a ver, vamos a ver Una disculpa si se ve la de esta, no se alcanza a ver bien, pero bueno Por la cámara tapo un poco, pero bueno Son detalles realmente sin importancia Se ve bastante bien, y eso que está jugando, estoy jugando directamente en la nube Este asiento no se reclina Es tan hermoso ¿Por qué llaman a este puente Golden Gate si no es dorado? Buen punto, siempre me lo he preguntado Hay un montón de chicos Seguro que sus historias son geniales La competencia es lo que te hace fuerte Y si no les gusta mi historia Y si no viene al caso Digo, tiene que ser perfecta Cuando naciste Tu hermano dijo que tenía dos ojos Un poco bajo ¿Qué? Pero a mí me parecieron lo más bello que había visto en toda mi vida Todos somos únicos, Kamala Debes sentirte orgullosa de ti misma Te quiero, Abu Y yo aún más Y no dudo que tú vas a ganar Ni qué, lo digo ¿Te lo imaginas? Y tenemos Como el fanfic ganador de todos los tiempos Los Avengers contra los malvados lagartos de las cloacas Por Kamala Khan Y la multitud enloquece Así se habla Interesante Se ve muy bien La calidad de video De lo que es del juego como tal Se ve muy, muy, muy bien Como dije, estoy jugando en la nube Directamente del Game Pass de Xbox El Game Pass Ultimate Fantástico, fantástico Sinceramente Me está gustando Está en base beta Así que pruebenlo Si quieren, si gustan Esto es elucinante Concurso de fanfics Ah, bueno, yo me quiero ir No, no, yo Soy Tengo miedo Ah Uh Avengers Day, cierto Modo foto Modo foto Modo foto Presiona Y luego presiona Ok Ok Para hacer modo foto Y tomar fotos Ok, ok A ver Y luego modo foto Control Lo mando Hacemos Ok Ajustes Modo foto ¿Cuál es el modo foto? No acuerdo cuál es el modo foto Dice ahí Pero ¿Cuál es ese botón? Sinceramente No tengo ni idea A ver Va a ser este, ¿no? Oh Ni reacciona Cámara Control de cámara Si es este Ah, vale Libre Si es este ¿Cómo no? Ocultar interfaz X No Acercar Alejar Ah, vale 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 Ok 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 Lente Profundidad De campo Visibilidad De efectos Ok, ok A ver Ok Y No sé con cuál se toma Oye No Es para atrás Uy Uy Bueno Vamos para atrás Vale Y ahí están unos niños Vale, vale, vale No está mal No está mal A veces como que no agarra muy bien Lo dudo Él sí El verde sí El otro no Están demasiado grandes, ¿no? Se supone que son como hologramas, ¿no? Ah, vamos aquí Vamos aquí Vamos a ver Ay, se me olvidaron los títulos Reúnelos ¿Acaso no tienes suficientes cómics? Pero El balcón VIP Lo necesito Sí Cualquiera lo necesita Ok, ok, ok A ver Vamos a hacer Ajustes un poco Ajustes Continuar Blah, blah, blah Ajustes Otra vez esto Vamos a Subtítulos On Vale Subtítulos On Color Monocromático A color, ¿no? Sí, sí A color Ok Vamos atrás Uh, Dr. Bruce Nada más, nada más Conciencia táctica Eh, para activar Conciencia táctica Y mostrar los marcadores De los objetivos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dice que debes escanear Los códigos de barras Para obtener el pase VIP Un cómic en cada estado No sé a dónde ir primero A las maquinitas El martillo de Thor A ver Aquí hay uno El A Está ahí Pero vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Clash of the Superheroes Jolaplasta Ostras, mantener Ah, vale, vale, vale Tengo que apretar Varias veces Nada mal, nada mal Jolaplasta Bien, bien No está mal, no está mal Tenemos uno Nos faltan más Ok, ok Vamos por los demás cómics Reuniendo cómics Reuniendo cómics A ver A veces no se alcanza a ver bien No sé si es por el S O por qué rayos sea Vale Pero Sinceramente Los detalles están bastante guapos A veces como que El video baja un poco la calidad Pero realmente Sinceramente Es cosa de nada Ni siquiera afecta A jugar Por lo visto Tendré que jugar Para conseguir uno De esos cómics Apunta con Ok, ok Y usa RS Para mirar No hay problema Ay, güey Que no le doy a ninguno ¿Es en serio? Soy malo ¿Es en serio? No le doy a ninguno Ok Ok Ostras ¿Cuántas veces Tengo que? A ver ¿Qué tengo que hacer? Exactamente Tengo que aceptarles A los objetivos Rojos No a los verdes 150 puntos Para ganar No hay problema No hay problema No hay problema Sí, no se levanten Ok, ok, ya con eso Bien, bien, bien Ok, está interesante Está bastante interesante el juego Esta parte sinceramente no la había visto Si soy sincero Vi un directo De Vegetta Pero no ¿Qué es esto? Ok, preparatorios para AD Objeto coleccionable, interesante, interesante Pero bueno, vamos al C ¿Por dónde tendría que ir? Ok Ok, ok A ver El C está aquí ¿En serio está aquí? Ah, sí está aquí A ver De juguete, obviamente Obviamente Y Thor Aparece así como sin nada ¿Qué atrocidad es esta? Todas de Tony Siempre dice eso No te sientas intimidada Desgraciadamente Aunque comprendo tu reacción ¿Cómo te llamas? Es la voz de Del UCM ¿Y qué es eso que llevas en la mano? Es del UCM Aparte de Aparte de Aparte del mismo pues Obviamente Eres tan intimidante O sea que no es intimidante No hay pocas palabras Sería idiota Ay, por lo menos No rompió nada esta vez Que no tenga este martillo Si él O ella Es digno Poseerá el poder de Thor Así es Es la diferencia Entre los juguetes de Stark Y El poder de un dios Tiene sentido Supongo Pero Todo héroe inicia de algún modo ¿Cierto? Sí Sí, por supuesto Tú eres muy sabia Para ser tan joven Gracias Tú también Kamala Khan No olvidaré tu nombre Eso dice siempre Y siempre lo olvida Yo conozco a otros dioses No chingones Perdón que lo diga Pero El C Está ahí Uy Me topa Ahí güey Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Uh Vamos a ver Perdón que me Que me distraigo Me dejaría sacar Una licencia De culoco Pero sería genial Poder volar uno de estos Ni se te ocurra ¿Quieres intentar? Pero papá Carol Danvers Será piloto ¿Puedo intentarlo? Ni se te ocurra Por poco Ser casi digno es bastante bueno Aquí está tu cómic Uh Gracias Ok, ok Ser casi digno es bastante nuevo Ok, ok, ok A ver Tenemos ese Y tenemos el E Que nos hace falta acá El E que nos hace falta ¿Vale? Vamos primero al E Vamos primero Oh, pues de 7 Tampoco hay Realmente nunca lo golpeó Serán más sinceros Este concurso debería ser Para verdaderos fans Oye ¿Qué te hace creer Que no soy una verdadera fan? También merezco estar aquí ¿En serio crees Que los Avengers Leyeron tu historia? Largo de aquí Pues habló con el Dios del trueno Como si nada De tú a tú Sin nadie alrededor Cuando la multitud Y la prensa Y el mundo entero Te diga que te muevas Ah, mira Debes plantarte Como un árbol Junto al río De la verdad Ah, mira Ese es fan Y responderles No Muévanse ustedes ¿Qué? ¿En serio es idiota? ¿Sabes quién lo dijo? Un verdadero fan No sabía Te chingó Sí Como sea Oh, lo chingó Nada mal Nada mal Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Uh, qué guapo Ahí está Y precisamente El que lo dijo Gracias Supongo que adoras A la Capitana Marvel Está en mi espacio Le habría encantado Conocerte Perdón Eres el Capitán América Es un Capitán Otro Capitán Yo soy Kamala Kamala Khan Kan 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 Tu historia Era sobre los viles Lagartos Lagartos de las cloacas Sí 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 Thor quedó encantado Con ella Le recordó un problema Con lagartos de cloacas En Asgard Leyeron mi historia Todas las que enviaron Por lo menos Si las leyeron Otra ¿Has visto a Thor? Ya debería estar aquí Yo lo vi Yo lo vi Sí Estaba cerca Del stand de Stark Pero tal vez Ya no está ahí Porque también lo vi Irse ¿Quién es ella? Nat Quiero presentarte A una de nuestras Talentosas concursantes Ella es Kamala Khan Experta en los lagartos Viles de las cloacas Oh Es cierto Eso que me pusiste a hacer Con las tapas de alcantarilla Fue grandioso Bueno pero no es nada Comparado con lo que pasó Entre Madame Hydra Y tú Eso fue una locura Buen punto Tiene su punto Hay que subir al escenario Sí Gusto en conocerte Kamala Nos vemos pequeña Nos vemos Se comen encontrado coleccionable Ahora nos falta El C Es por el otro lado Ok Ostras ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está eso? ¿Sabes dónde va a ser? Abajo Abajo de algún lado Vamos por aquí A ver si podemos Archivo del Códice Quimera Ostras Ostras Ah por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ostras Free comics Algo no me Cuadra Esos son los científicos De la tele El Terrigen Era para las personas No un juguete Para billonarios Aún puede ser Ah es cuando El Terrigen Acuérdense que Gracias al Terrigen Tiene el poder Esta Kamala Bruce ¿Bruce? Bruce ¿Bruce? ¿Cómo desapareciste esta mañana? Siempre hay trabajo que hacer. No sé. Mónica. ¿Qué ocurre? Nada. Es que hemos recibido unas lecturas extrañas del reactor. George, tenías razón. Tal vez nos precipitamos en hacerlo del conocimiento público. ¿Crees que podríamos comprobar los números al menos una vez más? Ah, sí, sí. Por supuesto. Gracias. Lo lamento. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, oh. Yo, um, ¿me perdí? Claro. Te ayudaré a volver al evento principal, ¿sí? Este ya lo tengo. Momento. Tal vez pueda hacer un intercambio con ese niño. Oye, tengo el cómic que querías. Genial. Te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. Uh. Ya está. Los tengo todos. Bien. Vamos hacia el balcón VIP. Ok, ok. ¿Dónde está el balcón VIP? Supongo que de aquel lado. ¡Vámonos! Desde que pase cualquier cosa. Director, no le preocupa que el reactor del helitransporte no pueda contener este terrigén. No sabemos nada sobre... No avanzaríamos si no estuviéramos por completo seguros. Sí, es la voz también de la misma. En el otro no era la voz. Gracias. Pero me gusta que tenga la voz, güey. Por lo menos lo hace más familiar. Bruno jamás me va a creer esto. No, oye niña, ten cuidado. Oh. Oh. Este que... Reaccionó con sus genes el terrigén. Qué interesante. Reaccionó con sus genes. Baby. Este es el elevador hacia tu balcón elegante. Necesitas el escáner de tu teléfono. ¿Tienes los cómics? Sí, perdón. ¡Abre el sésamo! Aquí voy, señores del cómic. Uh, interesante. Vamos a ver qué dicen. Estoy muy chaparra o es mi imaginación, güey. Vamos. Vamos allá. Uy. Balcón baby. Uh. Este es el mejor día de mi vida. Me alegro. Primero. Estaba hablando de un grupo de jóvenes que escribieron unas historias increíbles. que nos hacen ver a los héroes más impresionantes de lo que son. Además, revelaremos una nueva fuente de energía limpia. El térreo. Eh, te diré. Limpia. Súbanle un poquito, ¿no? Ahora que tiene el angelio tras su descubrimiento. El doctor George Darlton. Gracias. Cap. Capitán Reyes. El quimera está potenciado por un nuevo mineral. El térreo. Hace tres años encontré un extraño. Roto. Sí. En la bahía de San Francisco. Luego de estudiar la fonte, quedó claro que este mineral... Ahí viene. Yo ahí viene. Bonita mochila. Este güey. Y ese hueso siempre es su entrada. Uy, vibra. Ay, no. Esto no me gusta. Debemos salir de aquí. Vamos. Uy, uy, uy. ¿Cómo se guarda eso? Se pone que tiene autobuardado, ¿no? Parece más que un accidente. Los accidentes no existen. Thor. Tony, revísenlo. Ahora. No te detrás. Alista el Quinted, Nat. Por si acaso. Ya voy. Sí, señor. Uy, infelizante. Sí, es obvio. Dejé que me alcanzaras. Vaya. Esto se acaba de poner interesante. Terminemos con... Esto es Tergen. Te llevo ventaja. Por favor, intenta despejar una vía en el puente. Sí. Uy, uy. Tenemos al menos tantos venas de hombres armados. Necesitamos recuerdo. Se puso fea la cosa. Uy, eso debió doler. Ok. Soy malo para esto, ¿eh? Acabo de descaracar que soy bastante malo para esto, güey. Ostras, ostras, ostras. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Ve para les da un ataque potente. Ostras. Para apuntar. Uy, para TLT, para apuntar. Ostras. Y RT para lanzar el Mjornet. Tor, aquí nos enfrentamos. No me dijeron su suerte. Momento, esas armas son de shield. Llamaré a la comandante Hill. Cap, atacaron hoy por una razón. Los Zebrus. Me quedaré en el Quimera hasta que averiguemos qué está pasando. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, 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 que se viene bueno. Se pone bueno, se pone bueno. Uy, 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 uy. No, objetivo, maten al dios. ¿Es en serio? Ustedes, simples mortales. ¿Crees que pueden matar a un dios? Uy, ese me gusta. Uy, 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 uy. ¿Quién te dijo que podías acaparar toda la diversión? Ándale. LB para activar la habilidad furia. Ostras. Ostras, está buena, está buena esa, eh. Debo admitirlo. Esa fue muy impresionante. ¿Estás sorprendido? Uy, arrogante. Me gusta. ¡Ostras! ¡Ostras! Ahí vienen estos. ¡Uy, estos, estos! ¡Wow! ¡Nada mal, nada mal, nada mal! O sea, a ver. ¡Ostras! ¡Ostras! No está mal, no está mal, no está mal. Ahora, unos voladores también. Ay, rayos, soy mal apuntando. Rete para disparar. Soy mal apuntando. Sigo insistiendo. Soy mal apuntando. Esa voz parece la de Falcon, ¿eh? Esa voz parece la de Falcon, ¿eh? Esa sí es la voz del cap. Ahora sí, sí sonó. ¿Quién fue el extra de película barata que me disparó? Ok. LT para apuntar. RB para habilidad, rayo. ¡Ostras! A para ascender. B para descender. Vale, 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 vale. Está padre, está padre, está padre. Estos idiotas ya deberían estar huyendo a esas alturas. Tengo la sensación de que saben más que nosotros. Algo más le está pasando. No, vale, con esas te cubres. ¡Ostras! ¡Uy, uy, 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 uy! Eso no me gusta. ¿Un pequeño que armó con torretas los camiones de S.H.I.E.L.D.? ¡Uy, uy! Escuché un salvenme, por favor. Fue mi imaginación. ¡Ostras, ostras! ¡Mévete, Mévete, Mévete! ¿Qué está sucediendo allá abajo, Tony? No, nada. Todo está de maravilla. Ojalá que estos tipos no tengan... Sí, sí lo tienen. Retiro lo dicho. Tiene el tanque a expulsar. Ouch. Ya pensaba que esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad. El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitarás refuerzos. Negativo. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Ay, Dios. Sí. Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Es que salte... Este... Da miedo. X para agarrar a los enemigos. Y usarlos como arma. Ostras. Ostras. ¡Ostras! ¡Ostras! ostras 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 ojo hoy qué guapo qué guapo está sinceramente qué guapo estaba hay rayos aquí 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 donde están los de estos rojos y el camino los rayos es en serio como es que no salta ostras eso vio dolerle ostras eso me duele eso me duele a mí eso me duele sí 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 rayos error mío ahí fue corre 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 ya no puedo más casi 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 llego si se podrá llegar de un salto ahí mi cuestión se podrá llegar de un salto ostras que se derrumbe que anual uy 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 ostras ¡Pulcaplasta! ¡Pulcaplasta! ¡Más mierda! ¡Ostras! ¡Potropo! ¡Potropo! ¡Pullotropo! ¡Ostras! ¡Bien gran Jirvion! Tus inventos son peligrosos, Stark Oye, esas armas fueron creadas para los buenos ¿Acaso se trata de una broma? ¡No es el momento! ¡Concéntrense en esto! Por eso que ese tipo de tecnología no es bueno Que la gente sepa que existe No estoy seguro. Parece que el reactor está fallando Veo lecturas extrañas en los monitores Como si nos atrajera una señal de calor en la bahía ¡Abajo! ¡Ahí había gente ahí! ¡NAT! ¡Va a destruir la ciudad! ¡Repítelo Cap! Tengo problemas para escucharte ¡NAT! ¿Me recibes? ¡Ay! ¡Aquí amada! ¡Bien! Ostras! ¡Aquí amada! ¡NAT! ¡NAT! ¡Para esperantar! ¡No ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Ostras! Nada mal, nada mal. ¡Ay, qué wey estoy! ¡Qué wey! A ver, otra vez. Soy malo para jugar. Ténganlo en cuenta, ¿vale? ¡Es que es alto, wey! Estoy acostumbrado a tener esta madre. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ostras! ¡Esto está alimentando energía al reactor! ¡Es extraordinario! ¡Esto está alimentando energía al reactor! ¡Es extraordinario! ¡Esto está alimentando energía al reactor! ¡Acaven con él! ¡Doc! ¡Luego hablamos! ¡Avengers! ¡Avengers! ¡¿Me reciben?! ¡¿Qué está pasando ahí?! ¡Avengers! ¡Informen! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal! ¡Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad! ¡Vamos descendiendo! ¡Repito! ¡Una bomba de disrupción sónica! ¡Aseguren el dispositivo enseguida! ¡Ostras! ¡Ya valió cacahuate! A ver, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? ¡Ah! ¡Está malo! ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? ¡Pero si la UNO las prohibió hace años! ¡Demos un vistazo a la UNO! ¡Ostras! 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 ¡Es así que es una entrada! ¡Ostras! ¡Ah, Taskmaster! ¡Nos vemos! ¡Ay, que conseguirse detonador! ¡Si esa bomba explota desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros! ¡Bueno! ¿Qué estamos esperando? ¡Toda la ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hulk! ¡Ostras! 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 Eso debió doler Vamos, dale en su Matrix Dale en su Matrix Dale en su Matrix Dale, dale Cómo metí un alambre Ah no Ah no, verdad Ostras Uy, uy, uy Nada mala Ve para evadir Ah vale, vale, vale A puntas, disparas Ok, 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 ok A punta automático es lo que me estoy fijando Ostras Uy, uy, uy No, no, no ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ostras! 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 ¡Pulsa RT para usar el agarre de huido y contraatacar comunicadores azules y amarillos! A ver... ¡Gracias! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Estuvo! ¡Está guapo! ¡Está guapo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ya jugamos con todos, ¿no? Creo que era el último que faltaba! Sí, es distracción. El mundo recordará este día, el día que sus héroes fallaron. Ok, colcaplasta. El Terrigem. Ok, yo me quedé con cada... What? Ah, su madre. Se alcanzó a salvar. Hace cinco años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. Nuestro querido Capitán América fue asesinado durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como el A-Day. El día... Se enfermaron, encerrados en capullos extraños, solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran peligro. Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país. Y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar... Sí, se parecía. Fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa, en cuarentena y llena de gas. Liberaron a seres enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Con sus actividades prohibidas, los antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de avanzadas ideas mecánicas... Ya valió cacahuate, ahí. La ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. No dudes que él también tenga poderes. Una segunda oportunidad para el bienestar de todos. A.I.M. hallará la cura para la enfermedad inhumana. Palabras reconfortantes para las familias que quedaron destruidas por la enfermedad. ¿Pero se confía demasiado? Muchos critican las tácticas de A.I.M. Este supuesto ejército de la resistencia se hace más fuerte cada día. Aquí Phil Sheldon, reportando en vivo desde el aniversario de Ley Day. No pueden ver la revolución justo bajo su... Mira, ahí están los cómics. Vamos. ¿Dónde se metieron? Debe haber una pista en algún lado. Hola, hola. Si logras entenderlo, copia todo. Los hallaré. A esto me refería. Vaya, Stark Retro. ¿Podemos hablar un momento, Beta? Sí, claro. Las chicas se irán al retiro de la mezquita en un par de horas. Aún podrías alcanzarlas en el autobús. ¿Es esta noche? Kamala, ya lo habíamos hablado. Ir al retiro sería una buena ocasión para alejarte de todo esto. Respirar ahí de fresco, reír. Nakiya se sentirá muy decepcionada. Esas son lucecitas de los Avengers, quiero unas. Tienes razón. ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Van a servir helado, ¿eh? Ah, y lo mejor, no habrá chicos, así que será divertido. Espera, ¿qué? ¿No somos divertidos o qué? Te quiero, Beta. ¿Y yo a ti? 50 minutos, Dios santo. Es que este tipo de juegos son de aventarse bastantes minutos. Muy bien. ¿En qué estaba? Recordatorio de contraseña. Primer amor. No. Su primer amor era su de este. Vamos, Kamala, tú puedes. El rector. Rayos. Vamos, chicos. I am Iron Man. El primer amor de Tony Stark, él. Te diré. Oh, su mecha. Que bien entré. Entré. No puedo creerlo. Claro. Ah, copia. Bendito sea tu ego, Tony Stark. ¿Qué ocurre? No, no. No, no. No, no. No, bloqueada. Sé que encontré algo. Ok. Se pone buena la cosa. Lo veré en el cuartel general. Supongo que alborote el avispero. Tengo que llegar al cuartel y ver qué hay en esta memoria. A ver, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? No quiero moverle más. Estamos casi una hora de video. Y voy a decir de directo. Pero bueno, vamos directamente a terminar esto. Así que espero, espero realmente que les haya gustado. Voy a intentar traerlo seguido. Ya saben, si les gustó, me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que hacen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, fiquen felices. Bye, bye.